Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí. Muy buenos días, un día más de este hermoso año 2016, con la paz, con la alegría que nos permitimos cada uno de vivirla de acuerdo a nuestras circunstancias. ¿Por qué se los digo? Porque yo he tenido paz, he tenido tranquilidad, gracias al haber dejado de beber. El dejar de beber es algo que cuando lo empieza uno a vivir, empieza un nuevo día. Una nueva esperanza. Este programa es Luz a la Esperanza. Y encontré la luz, encontré la esperanza, y vivo en la paz, en la alegría que me ha permitido, así, con toda la verdad, alcohólicos anónimos, porque alcohólicos anónimos sí funcionan. Pero tiene que, ¿por qué no decirlo? Tiene que tener un principio, y no es de nadie más, ni de Dios, ni del Ser Supremo. Tiene que tener un principio, y no es de nadie más, ni de Dios, 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 ni de Dios. Y no es de nadie más, ni de Dios, ni de Dios, ni de Dios. ¿Y por qué se los puedo decir ahora? Porque lo he valorado. Lo he sentido desde el momento que llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, donde me dieron esa esperanza, esa esperanza de un nuevo día, de un nuevo amanecer, de empezar a crear en mi mente, que estaba yo enfermo de alcohol, una enfermedad de alcoholismo activo, que, desgraciadamente, la tenía yo con un velo de, pues, falso, de falsedad, porque mi alcoholismo me causaba bastantes problemas a nivel propio, a nivel de mis principios, de mi moral, de mi espiritualidad, de mi espiritualidad, de mi humanidad, de mis sentidos. ¿Por qué? Porque cobardemente no les daba yo la cara a las problemáticas que tenía. ¿Y cuál? Pues las problemáticas ni esas eran. No nada más una. ¿Sí? ¿Qué les puedo decir? El haber estado enamorado de alguien que me dejó y por eso me tiré al alcohol, ¿verdad? Pero no, no es eso solamente, sino el buscar un refugio donde dejar de padecer eso, lo que por mi flojera, por mi ignorancia, por lo que ustedes quieran. Yo me iba a refugiar en el alcohol porque ahí encontraba a bastantes amigos, ¿verdad? Pero amigos igual de enfermos o peor que yo, que yo. Pero unos teníamos la oportunidad de tener un trabajo, de ganar los centavos para poder ir a tirarlos cuando hacían falta en nuestra casa. Cuando no cubríamos nuestras necesidades y nos íbamos, pues en un principio por gusto, por saber qué era, el tomar, estar en una cantina con un amigo dos o tres. Pero poco a poco me fui absorbiendo hasta que caí a la enfermedad del alcoholismo, donde me cubría yo de todas las fallas que tenía por no cumplir, como debe ser con algún compromiso, con no cumplir con la escuela, con usarme más, andar de vago, sentado en una cantina bebiendo, gastándome las colegiaturas, gastándome el dinero que me daban mis padres para mis libros, para otras cosas. Y así empezó mi enfermedad del alcoholismo. Y desgraciadamente, pues hablando falso, porque mis padres tenían confianza en mí, ¿verdad? Y sabían que estaba yo cumpliendo, pensaban que estaba yo cumpliendo. Y tarde o temprano se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo. Llegar tarde a la casa, en mal estado, y poniendo los pretextos para que me recibieran. Llegué hasta tomar el carro de mi padre, chocarlo. Sí. ¿Por qué? Porque manejaba yo también en estado de ebriedad. Gracias a Dios, pues los percances fueron materiales. Pero, imagínese usted, si hubiera yo atropellado a alguien, o hubiera yo chocado con gente que no era ni de mi familia, y que íbamos ahogados de borrachos. Todo eso que les digo fue verdad de mí. A hoy le doy gracias a Dios de pertenecer a Alcohólicos Anónimos, y sobre todo, sobre todo, de encontrar algo que muchos alcohólicos activos no ejercen. Y es el dialogar, el hablar con ese prerro que Dios nos da, con ese Dios que todos nos permiten. El hablar, el dialogar con Dios, es tener un principio de paz, de buscar un apoyo para dejar de beber. Y Él nos lo brinda a todos. Es importante valorar. Nos, cada uno, como tú que me estás escuchando, en este programa que se llama Luz a la Esperanza, y que gracias a Arco TV, al Grupo Multimedios, que tiene información sobre todo lo que es de Hidalgo, en lo que es algo que nos fascina el fútbol, en la apertura del fútbol del 2016. También hablamos de todos los equipos, de la tabla de posesiones, de los grandes jugadores, y así es como eso de las grandes construcciones que se hacen en el Estado, en los municipios, que son el reflejo para embellecer nuestra hermosa ciudad, hablamos aquí de Pachuca, como de la ciudad de Tudancingo. Podemos hablar de otras, de Actopan, de Mishquehuala, de todo lo que está haciendo el gobierno para crear industrias para que podamos vivir y no salir de nuestro Estado y trabajar. Pero todo eso también es por un medio de información. Y la información nosotros se la damos a ustedes y nuestras autoridades nos dan la información y nosotros las vemos. Y ustedes también las ven y nos dicen y informamos. Porque el inicio de esta transmisión de Alcohólicos Anónimos es para hablar con verdad, para hablar con franqueza, para decir qué es lo bueno, qué es y cómo podemos seguir creciendo. Y el crecimiento es, pues hablar con la verdad. Porque esa es la verdad. Todos tenemos errores. Su servidor, lo han dicho muchos a mí dentro de mi programa. Y tienen razón, yo los trato. así y lucho por enderezar esos errores, esos fallos que tengo. Pero de que les hablo de a lo que ustedes me dialogan, lo que ustedes me platican, lo que ustedes me dicen, lo que yo veo, lo que yo escucho. Porque este programa es de eso, de enseñarnos a hablar con la verdad. ¿Qué hacemos nosotros cuando participamos dentro de nuestros programas en las catarsis que hacemos dentro de Alcohólicos Anónimos? Cada día van creciendo más los grupos de Alcohólicos Anónimos. ¿Y por qué se están haciendo más? Porque estamos viendo cómo se encuentra el camino a la verdad, cómo se encuentra el camino a un principio, a una nueva vida. y Alcohólicos Anónimos dentro del grupo El Reloj me lo ha dado a mí. Por eso estoy con ustedes aquí enfrente, porque no lo hago por otra cosa. Lo hago por dentro de esos doce pasos, de esas doce tradiciones que me permiten vivir otra forma de vida. Pero está en nuestras manos como ahora. Les invito a que escuchen a nuestros patrocinadores que sin ellos no podríamos vivir en este programa. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. No se desespere. Todo lo encontrará con nosotros. Somos una tradición que cubre sus necesidades. Proveedora del médico. Visítenos y encontrará gran variedad de material para laboratorio, artículos de farmacia, instrumental, aparatos ortopédicos y rehabilitación. Todo para su consultorio, sanatorio, escuelas y hospitales. Proveedora de aparatos ortopédicos y rehabilitación. Bueno, pues regresando nuevamente con ustedes y como es en lo que estamos hablando de la construcción, como podemos hablar de lo que es educativo, de algo tan importante como es nuestra salud y el deporte que es un medio de cuidar la salud. Todo esto y más siempre lo encontrará en el grupo Arco TV Multimedios porque esa es la obligación que nos hemos deparado para poder seguir transmitiéndolos a ustedes con un nuevo principio, con un gran principio y una, sobre todo, una verdad. Porque la verdad siempre saldrá a la luz del día, a la luz de una nueva esperanza, de un nuevo camino. Y hablar con Dios, dialogar con Él, habremos muchos, muchos, que ya cuando estamos enfermos del alcoholismo no creemos en ese ser supremo, en ese Dios todopoderoso. creemos que no hay un ser supremo, que no hay un Dios, pero en verdad sí lo hay. y tú como alcohólico activo, ponte a pensar un día así, al estar tomando una copa o al dejar de tomar. Piensa, pero piensa en ti, no pienses en nadie más. y verás qué bonito es empezar a soñar en una vida de ya no tomar, de ya no beber, de ya no irte a reencontrar o a esperar que te hablen por teléfono para llegar a la cantina. o que te vayas a sentar ahí a la cantina hasta que te llegue un amigo que te invite a una copa. Porque hasta eso llegamos a mendigar las copas. Y hay gente con muy grande personalidad, con mucha profesión, con mucha calidad humana, pero todo eso se pierde en el alcoholismo, la calidad humana. El aprecio a nuestra vida propia, si no nos apreciamos nuestra vida propia, menos podemos apreciar la de nuestros padres, sí, la de nuestros hermanos, la de nuestros hijos, la de la gente que nos quiere, que nos estima y que desea que salgamos de este maldito o vicio que es el alcohol. Y que mientras tú quieras, nadie te podrá alejar de esa enfermedad. Porque tienes que empezar por ti mismo. Tienes que empezar a pensar en ti, a quererte a ti mismo a quererte a ti mismo para poder encontrar lo que es tu voluntad, dejar de beber. No es la voluntad ni de Dios, ni de tus familiares, ni de nada. Debe ser propia, tuya, inicial. mente puedes estar escuchando muy internamente de tu conciencia, de tu manera de vivir y de ser y en el estado que estás, encontrarás que te llegarán muchos momentos en que estarás pensando por qué lo estoy haciendo, porque a mí me gusta, porque esa es mi vida, así estoy feliz. Es una mentira. Descúbrete a ti mismo y ve lo infeliz que eres en el alcoholismo cuando estás tomando, cuando te enajenas, pero cuando llegas a la triste realidad del despertar a otro nuevo día, te encuentras tirado en la calle, te encuentras durmiendo, en la sala, en el comedor, en la puerta de tu casa porque ya no has llegado a entrar, no has podido llegar a entrar y despieras ahí, ¿y qué es lo que dices? Ya no voy a volver a tomar. Pero eso es cuestión de pensarlo una hora, hora y media o dos horas y así pensando te duermes y al despertar regresas nuevamente al alcoholismo. Aquí te puedo decir de un grupo factor por Pachuca, de alcohólicos y drogadictos anónimos que se encuentra en Cayjón, 24 de febrero, número 9, en la colonia en la colonia El Saucillo, en Mineral de la de Fuego. Puedes ahí encontrar un momentito de paz como en cualquier otro de los grupos de alcohólicos anónimos donde hay una estancia voluntaria, un respeto a la integridad humana y es un servicio completamente gratuito. Te damos un teléfono que es el 211-6796 si ustedes gustan hablar para información, para cualquier cosa, háganlo porque es la oportunidad que tienen para que si su familiar, su amigo no los entiende, puede ir una persona o dos del grupo de alcohólicos anónimos a dialogar con ellos. Pues siempre es importante tener una información y qué mejor que estar informados para poder crear un bienestar a un ser querido como es un entero en el alcoholismo. El teléfono como no es el 2 11 67 96 Recuerden hacer ese teléfono 2 11 67 96 porque es importante es importante saber en dónde estamos cómo estamos cómo podemos ayudar a ayudar a nuestro familiar yo le doy gracias siempre a Dios a todos esos amigos que me invitaron que me guiaron a que yo tomara la decisión de dejar de beber no es fácil en un principio nada más hay que analizar y uno mismo pensar por hoy no voy a beber por hoy no voy a beber por este día y asistir a los grupos para fortalecerse porque es muy necesaria la terapia decimos vamos a cargar baterías eso es todo lo que tienen que hacer todos los que estamos enfermos de alcoholismo yo sigo enfermo de alcohol es como un cáncer sí esa es la realidad si hemos dejado de beber vamos a seguir siempre así necesitamos una terapia necesitamos un tratamiento necesitamos no alejarnos de los grupos de alcohólicos anónimos porque es como nuestro templo como nuestra iglesia verdad que siempre vamos a dar gracias a Dios y vamos a darle gracias a Dios cuando necesitamos de él así es en el grupo de alcohólicos anónimos porque a mí a mi edad del tiempo que he dejado de beber todavía les puedo decir una cosa se me antoja el beber pero sé que no lo puedo hacer porque recaer es dejar de vivir dejar de existir causar daños a nuestros seres queridos y daño a nuestro organismo porque muchos les da un infarto se bronca aspiran mueren y se acabaron pero habemos muchos que quedamos lisiados que quedamos tarados del cerebro y que ya no vamos a beber por qué porque estamos en una enfermedad que es irreversible que ya no vamos a poder vivir en paz y los vemos muchas veces a muchos amigos muchos seres que caminan arrastrados que caminan inválidos o que andan inválidos y que decimos caray que tristemente como está acabando este amigo y por qué no se lo va a decir yo estoy orgulloso soy vanidoso de mi forma de vivir hasta la fecha porque he dejado de beber tengo a mi familia tengo mi negocio tengo un cambio de 360 grados antes pedía yo prestado fiado en las cantinas e iba yo hasta robar para pagarles a los cantineros y poder seguir viviendo ahora no ahora vivo gracias a Dios en mi trabajo con mi familia con mis amigos trabajando para nuestra comunidad para nosotros mismos como hay muchos muchos enalcohólicos anónimos que anteriormente eran bebedores activos como su servidor y que hoy tienen grandes negocios grandes empresas si hasta son grandes políticos pero no hay mejor política también de la de nuestros patrocinadores que nos permiten llegar a sus hogares les agradecemos y les damos la oportunidad para que escuchen sus mensajes de sus negocios no se desesperen todo lo encontrará con nosotros somos una tradición que cubre sus necesidades proveedora del médico visítenos y encontrará gran variedad de material para laboratorio artículos de farmacia instrumental aparatos ortopédicos y rehabilitación todo para su consultorio sanatorio escuelas y hospitales proveedora de aparatos ortopédicos y rehabilitación y como es algo revisando nuevamente a ustedes y no es algo sino es el principio de la vida el principio de la vida está creado por el amor por el cariño por el principio que es el que nace de una pareja si yo recuerdo cuando pues tuve mi novia que hoy es mi esposa que a ella también le debo mucho y le dejado de beber porque me dio la oportunidad también de cambiar mi vida si una vida que estaba marchita que estaba perdida y que gracias a Dios gracias a ella a mis hijos a mi familia a mis amigos todos los que como les podría decir me llenaron una vasijita de arena y esa arena fue haciéndose positiva hasta que marcó un nuevo camino una nueva hora un nuevo día en mi vida pero sin Dios no podríamos hacer nunca nada hoy me levanto en las mañanas veo el día veo el cielo veo los rayos del sol veo la tranquilidad que hay para poder vivir ¿con qué lo hacemos? pues con la única verdad la vida los que nos rodean en lo que creemos perdón y creer todos creemos en un ser supremo en un Dios todopoderoso sin Él no podríamos hacer nada y hay que ponernos a meditar a pensar en lo que está a nuestros alrededor ¿por qué se hizo? ¿por qué vino? ¿por qué nació? ¿por qué se proyectó? ¿por qué estamos viviendo este instante? los adelantos la teoría perdón la tecnología tecnología todo eso es muy importante no podíamos verlo antes perdón vamos a ir a un corte y regreso con ustedes pues sí hablarles así lo que es el tiempo es importante es importante en nuestra vida el analizar nuestro camino dentro de la vida dentro de los momentos que pasamos y qué podemos decir la tecnología si nos damos cuenta de lo que hay ahora en comparación de lo que era antes nada más es un ejemplo vea usted lo que está a su alrededor los avances que hemos tenido en nuestra misma ciudad si usted ve lo que era hace 30 años Pachuca o 20 o 40 vea usted la evolución que está llevando y ya estamos hablando de décadas de sexenios de avances que se han tenido a nivel estatal a nivel nacional a nivel mundial en todos los aspectos pero todos luchamos todos estamos proyectando para crecer para hacer tener una vida más cómoda más tratable más real pero dentro de una base del servicio a la comunidad del servicio a los demás pero sin lucro sin robo sin asaltos leía yo en un periódico no solamente porque tengan uniformes nuevos nuestros soldados se podrá quitar la delincuencia que es triste si es triste pero ¿quiénes son los que están delinquiendo? ¿quiénes son los que están robando? ¿quiénes son los que están haciendo daño a nuestro país? ¿a nuestra ciudad? ¿a nuestra comunidad? ¿a nuestra familia? ¿por qué? porque su forma de delinquir no es nada más cuestión de ellos sino de toda la gente que los rodea y que los estima ¿y qué van a hacer cuando van a robar? van a quitarle el pan al que lo ganó con el sudor de su frente y en cambio tú mi hermano por tu estado de viedad por sostener a un cantinero porque el cantinero tiene su negocio pero es tenerte viejo tenerte ahí todos los días te invitará la primera la segunda copa pero las demás a ver te ven que eres buen cliente que puedes jalar gente para que ellos puedan vender desgraciadamente esa es la realidad hablamos de lo que es un Dios un Dios del universo que fue engendrado no creado para el principio de la verdad que vino y se sacrificó por nosotros para darnos una vida que estamos viviendo que tú por tu enfermedad del alcohol estás destruyendo cuando veniste a este mundo a construir a construir con tu familia lo mejor de la vida porque es a construir lo mejor de la vida porque cuando naciste cuando veniste a este mundo cuando supiste supieron que ibas a llegar todo fue alegría todo fue amor comprensión nacido de la verdad la verdad es el amor la verdad es Dios la verdad eres tú porque todos te recibieron con alegría cuando llegaste a este mundo cuando dices el primer chillido o lloraste por primera vez cuando recibiste una nalgadita todo fue alegría todo fue vida y todo ha sido vida mientras que has vivido porque dentro de tu alcoholismo no te han dejado de querer los que siempre te han amado y te voy a decir a recordar algo que no se me olvida y ya tiene más de 27 años ya tiene más de 30 años cuando fui a ver a mi madre para felicitarla en un cumpleaños y le dije mamacita no traje nada ¿por qué? porque no pues luego te traigo tu regalo me dijo el regalo más grande que me has dado hijo es el que has dejado de tomar yo ya puedo morir en paz e ir a alcanzar a tu padre a mi marido que extraño mucho eso me lo dijo un viernes tan fácil como es así ahorita sábado domingo lunes mi madrecita falleció quizás es un tormento quizás fue un acicate para mi alcoholismo pero gracias a eso me di cuenta cuánto no nos quieren nuestros padres nuestros familiares ¿por qué no valoras eso? ¿cuánto te quiere Dios? para poder valorarlo Dios es grande Dios es el Señor ¿verdad? yo que te podría decir aquí tengo pues unos pensamientos que no son míos que son de una gran amiga que me dio esta revista que se llama diálogo con Dios la misericordia de Dios es infinita dice palabras brotadas del corazón hacia el Espíritu de Cristo Jesús que bonito que bonito es este y que le voy a decir cuando dice así será si eres réplica hermosa unida en la maravillosa y admirable naturaleza oscilando en la esencia del Señor nada puede haber en el mundo sin la presencia del Señor lo malo nosotros lo construimos cada uno porque Dios nada más concibe el amor el bienestar en nuestra naturaleza el bienestar en nuestra alma y en nuestro espíritu ¿qué daños nos puede hacer esa enfermedad que tenemos del alcoholismo pues el bienestar que también nos da escuchar a nuestros patrocinadores les voy a leer algo que de veras es hermoso este libro de dialogando con Dios dice Supremo Señor desde que colocaste la primera célula de mi ser te amo solo te pido gran Señor que en el camino me señales lo recorrer humanamente y dignamente para ti y para mi prójimo y que al llegar al final haya cumplido verdaderamente contigo Supremo Señor y Padre mío esta es la realidad Dios nos hizo con todo el amor porque Dios mandó a este mundo por medio de nuestros padres sí y nos creó para eso con todo el amor y nuestros padres nos han recibido con todo el amor y nuestros hermanos nos han recibido y nos tienen y siempre con esa palabra amor que es el principio de la vida como Dios amó tanto a la Virgen María para elegir la Madre de Dios sí ahí se inició el perdón de nuestro pecado al elegir a la Madre de Jesucristo un ser humano para crear al Creador que vino a redimirnos del pecado así nosotros podemos sentirnos en este hermoso camino de ser imagen y semejanza de Dios por medio de Jesucristo cuánto sufrió qué te puedo decir cuánto has sufrido tú como alcohólico todo porque si dices que has vivido con alegría es mentira porque es falso en cuenta de ti mismo mi hermano y para encontrarlo también tienes que encontrar a Dios para que te ayude a cambiarte del pecado del alcohol de todo lo que puede causarte problemas a través de tu enfermedad todavía es tiempo ahora es tiempo también si me escuchas te lo digo como un ser humano como un compañero con un amigo que se ha retirado del alcoholismo y que ha encontrado lo que es el verdadero amor a nuestro prójimo y a nosotros mismos que te podía decir que te podía decir que me da vergüenza mirarte porque me diste unos ojos y que no has destilado la ternura que con tu amor le proporcionaste porque puse porque puse en mis labios palabras que no han sido de tu agrado porque muchas veces mi boca se ha negado a sonreír con amor me da vergüenza mirarte y decir que estas manos que me distes han sido utilizadas para actividades indebidas todo esto lo tenemos que ir leyendo ir meditando y pensando dialogarlo porque esto está bien escrito y así es como eso como Dios nos ha dado la vida Dios nos ha permitido estar con ustedes si Dios nos está dando la oportunidad cada día que vivimos nuevamente cada día que recibimos un nuevo día como cuando uno entra al baño y dice agua bendita agua del cielo tú siempre serás lo primero ¿por qué? porque con esa agua con ese baño sentimos la tranquilidad y sobre todo sentimos un nuevo existir y un nuevo día fortalecidos en la salud del bienestar ¿cuántos y cuántos alcohólicos activos toman beben y se ahogan en el alcohol para llegar a sus casas dando trasturbos asas a dormir la siesta se levanta se baña sienten lo que es el agua bendita porque nos baña nos reanima nos hace vivir nuevamente sentir nuestro organismo nuestro cuerpo y también pues un alcohólico no siente el daño que se causa al empezar a llegar a una cantina y empezar a beber para dañar su organismo hay que cuidarse porque el alcohol es algo horripilante lo que es crearse un cirrótico que feo mueren los amigos alcohólicos activos que mueren con una cirrosis hepática que tristeza que dolor causa ver a un amigo así y verlo así y estar viviéndolo tú lo vas a poder vivir si llegas a ser un enfermo cirrótico y si en tu manera de beber dices que nunca lo vas a tener ten cuidado porque eso es a donde llegas y más ahora que antes bebías pues alcohol vino puro ahora no ahora estás bebiendo alcohol que es impuro alcohol que es químicamente tratado y que te causa daños más grandes antes iba al hígado ahora te va al hígado a la mente a la sangre a muchos lados y cuando tú te quieres dar cuenta y retirarte ya no vas a poder ahora es tiempo ahora es tiempo que encuentres esa verdad dentro de tu alma de tu corazón de tu conciencia y empieces a cambiar y yo si te invito si porque he tenido la oportunidad de ver los cambios que han tenido varios compañeros vivir y de ser tú me has hecho cambiar no ninguno del grupo de alcohólicos anónimos nos hace cambiar más que cada uno de nosotros mismos cuando le damos entrada a la palabra de Dios ¿por qué? porque el uno alcohólico activo ya no piensa en Dios no piensa en nada sino piensa en el alcohol en cómo llegar a tener dinero para el alcohol unos se vuelven rateros asaltantes otros se vuelven hasta asesinos y encontrar la palabra de Dios es encontrar a Dios encontrar a tu familia pero sobre todo encontrarte a ti mismo y pues todo tiene un principio todo tiene un final de esta semana yo de veras les doy gracias a todos ¿por qué? porque en su mirada en este lente que ven a su servidor vean a una persona que siempre les dará gracias a Dios gracias alcohólicos anónimos ¿por qué? porque si uno quiere alcohólicos anónimos si funciona no es nadie más y como siempre yo me despido hoy pero estaremos la próxima semana estaremos con ustedes mientras que Dios me lo permita y pues mis patrocinadores tengan la oportunidad de que mejor dicho que me den la oportunidad de seguir en este programa nos vamos a despedir como siempre con lo que Dios nos enseñó y que los invito a ustedes que mediten piensen y que oremos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que está usted en los cielos santificado sea su nombre venga a nosotros su reino hágase Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo denos hoy nuestro pan de cada día perdone usted nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos deje caer en tentación y líbrenos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús te pedimos Madre mía que como siempre nos cubres con tu manto como cubriste a nuestro hermano Jesús y a todos los que nos rodean para que podamos tener la tranquilidad y el bienestar que le podamos brindar a ti nuestro Señor Jesucristo Dios Padre y poder alcanzar la gloria como todos los que están a tu lado Santa María Madre de Dios ruega por él y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bueno pues yo me despido con ustedes nuevamente estaremos la próxima semana si Dios nos lo permite y siempre les digo a ustedes la mirada del gran Señor siempre está en cada uno de nosotros te pedimos que le pidas cualquier cosa que necesiten del vano alcohólico por primera vez pídele algo al Señor pero con verdad con amor y con fe y verás como Dios te va a invitar a que estés un día con nosotros en un grupo de alcohólicos anónimos pero sobre todo en familia que descansen que gocen la felicidad de este fin de semana y sobre todo hoy tenemos un gran partido que este es Pachuca contra Tigres vamos a ver de que bueno salen más correas Pachuca tiene con qué pero desgraciadamente lo hemos tomado esto pues por qué no decirlo así como un negocio y tú como jugador del Pachuca si como miembro de este gran equipo te va a decir que bonito es cobrar cuando se le venga un trabajo qué feo es cobrarlo sin de vengarlo si has llegado aquí a Hidalgo a jugar fútbol juégalo gózalo vívelo pero no lo parasites nos vemos la próxima semana